En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a TikTok, ya que están regalando 7 euros a todos los que instalemos la nueva aplicación de TikTok Now. Hemos recibido cobros gracias a TikTok anteriormente, te vamos a mostrar los comprobantes de pago. La verdad es que es muy sencillo, nos va a pagar directamente a PayPal y también tenemos una promo directamente en PayPal para llevarnos otros 5 euros totalmente gratis. Antes de pasar a ver cómo reclamar estos 7 euros, te animo a que te dejes un like y te suscribas a nuestro canal si te gusta la información que vas a ver en este vídeo, ya que estamos subiendo entre 1 y 2 vídeos diarios, muchísima información para conseguir criptos totalmente gratis y también tienes nuestro canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo y estamos actualmente haciendo un sorteo en el cual vamos a regalar 50 dólares para 2 ganadores, 2 miembros de la comunidad de Satoshi Factory, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo. Y bien, ¿cómo nos llevamos esta recompensa de 7 euros? La verdad es que es súper sencillo, como siempre tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo. En esta ocasión mola mucho porque ni siquiera nos pide ni KIT ni absolutamente ningún tipo de dato comprometido, por lo tanto únicamente debemos descargar la aplicación de TikTok Now, es una nueva aplicación de TikTok con unas nuevas funcionalidades y demás. También debemos registrarnos en el caso de que no tengamos una cuenta, yo ya tenía mi cuenta de TikTok, simplemente he iniciado sesión, y a continuación debemos iniciar sesión durante 7 días consecutivos, cada uno de estos días nos van a ir dando una cantidad de dinero que podremos retirar a Paypal sin ningún problema, te lo vamos a mostrar a continuación, y también por invitar a amigos, familiares o a quien nosotros queramos, nos van a dar 7 euros extra. Cuando crees tu cuenta, verifica que tienes el código, este código que estás viendo aquí en pantalla, para que te den estos 7 euros, al igual que cuando compartas tu enlace, también debes decirle a la otra persona que introduzca tu código para que te lleves los 7 euros extra. Si te sirve, puedes compartir este vídeo con tus familiares o amigos, dándole tu enlace de afiliación para que se registren con tu código y de esta forma te lleves una recompensa extra. En cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios, ya que leo y respondo todos y cada uno de ellos, y también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantadísimo de echarte una mano. Bien, si vamos a nuestra cuenta de Paypal, aquí tenemos otros 10 euros gratis por cada amigo que invitemos, esto es muy guay porque vamos a retirar los fondos de TikTok a esta cuenta de Paypal, si no tienes una, también te voy a dejar este enlace para que la crees y te puedas llevar otros 10 euros totalmente gratis. En este caso, el límite es de 50 euros por año natural, esta promo realmente llevan años ya incorporándola, nosotros la hemos aprovechado varias veces ya, y la de TikTok hemos visto que tiene un límite de 60 invitados por día, lo cual está brutal porque es muchísimo dinero que podemos ganar con esta aplicación. Y bien, para llevarte estos 10 euros gratis, básicamente debes crear una cuenta en Paypal y realizar un gasto mínimo de 5 euros. Si aprovechamos el de TikTok, mandamos los 7 euros a nuestra cuenta de Paypal y gastamos 5, 6 o 7 en lo que nosotros queramos, además nos van a dar otros 10 euros totalmente gratis. Es brutal, únicamente es para 5 personas, pero cuando completemos el cupo vamos a ir poniendo diferentes enlaces de afiliación de los miembros de la comunidad que estéis dentro del grupo de Satoshi Factory. Por ello también es importante que os unáis a nuestro canal. Y bien, tal y como te indicábamos anteriormente, aquí tenemos los comprobantes de pago de la anterior campaña que realizó TikTok, tenemos aquí el comprobante de Pipo y aquí abajo tenemos que Pipo es feedback.tiktok.com Aquí nos pagó 15 euros, tenemos otro pago de 15 euros, otro de 8, aquí tenemos uno mejor de 211 y por aquí tenemos otro de 249. Todo esto nos lo pagó TikTok sin ningún tipo de problema en una campaña que realizaron en 2021, tal y como puedes ver aquí en pantalla. De momento lo vamos a dejar aquí, el proceso para llevarte estos 7 euros es facilísimo, únicamente debes instalar la aplicación de TikTok Now e ir iniciando sesión cada uno de los 7 días siguientes. En cualquier caso, cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor déjala abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. De momento no podemos retirar porque acabamos de iniciar en este instante, pero cuando pasen estos 7 días realizaremos un nuevo vídeo explicando todo el proceso de retiro, así que si te gustaría verlo, ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque además vamos a estar subiendo muchísimo contenido extra para ganar dinero en internet y principalmente sin ningún tipo de inversión como es este caso. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.